hola hola mi gente linda un besito grande para todos bueno ya estamos saliendo mi compadre johnny losada y yo mario perea que está aquí con nosotros miren mi compañero mario de hoy día y la más importante la comadre más comadre cómo te va con las pestañas miren ustedes saben que nosotros vamos de camino para que angélica vale reciba la estrella en el paseo de la fama de hollywood para variar yo voy tarde mario pero nunca tarde estamos para llegar pero llegamos y entonces johnny ve acá cuéntame muy pocas veces que he tenido la oportunidad de caminar por aquí qué bueno que una de esas va a ser para ver angélica que le entreguen la de ella acompañada además de su esposo de su mamá de su familia y de los fans obviamente que la ciudad de los ángeles que es como su segunda casa bueno que sea la primera porque aquí es donde vives yo ni que podríamos cantar guay amigas y rivales guay en el mundo desiguales siempre están rivales ellas sólo quieren amar entonces bueno ya estamos llegando miren allí miren mi comadre qué linda la pestaña luchó para ponértela johnny decía que llevaba como 40 minutos esperando abajo porque yo ahora llevo a mi cuarto nada me voy a cortar mi transmisión porque me voy a dedicar a disfrutar este momento tan espectacular que vamos a vivir el día de hoy juntos con nuestra coma de gato bueno ya nos vamos